¡Qué glorioso Evangelio! Por la Biblia Dios el Padre nos enseñará ¡Qué glorioso Evangelio leer la Biblia! Dios el Padre nos enseñará Como a ti también a mí Con su poder nos ayudará Como a ti también a mí Con su poder nos ayudará Jesucristo el Salvador Invitando está Cada día en su tierno amor Jesucristo el Salvador Invitando está Cada día en su tierno amor Dice Él pasos daré A los cansados en su maldad Dice Él pasos daré A los cansados en su maldad ¡Glorio a Dios! 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 Señorita En la Reza MELV ¡Glorio a Dios! ¡Glorio a Dios! ¡Glorio a Dios! en diferentes partes de Perón, y no quiero aburrirte y cansarte, amigo, sino predicarte la palabra del Señor, porque el Señor quiere que se predique su palabra en todo lugar, el Señor quiere que prediquemos la palabra de Dios, porque vendrá el Señor y tomará en cuenta de lo que sea predicado por Dios en todo lugar, por eso la finalidad es predicarte la palabra de Dios en el Evangelio Cristo, aleluya, y voy a empezar el mecánico con alabanza que dice, solo Dios hace al hombre feliz, solamente Dios puede cambiar al hombre pecador, puede regenerarlo, aleluya, es una nueva persona, aleluya, quizá la ciencia, la psicología y los centros de la habitación puede mejorar al ser humano, pero yo te tengo una buena noticia, solamente Cristo puede cambiar al ser humano, solamente Jesucristo es el indicado, el señalado, por Dios el Padre, el Creador, aleluya, porque Cristo dijo, separar a mí, nada podéis hacer, son las palabras de Cristo, aleluya, porque Dios nos manda, nos ordena, predicar su palabra en todo lugar, en toda tierra, hasta el día en que Él venga a este mundo, a esta tierra, aleluya, por eso andré a pensar en la predicación de la palabra de Dios, voy a entonar unos cánticos, aleluya, que dice, solo Dios hace al hombre feliz, en qué sentido hace Dios feliz al hombre, en que Dios llena su corazón de paz, de gozo, de amor, a cada persona, y eso te hace feliz, no lo va a llenar el vacío en tu corazón, las cosas de este mundo, de esta vida, ni aún lo que has conseguido hasta el día de hoy, solamente Dios puede llenar el vacío de tu corazón, solamente Cristo puede llenarlo todo, aleluya, porque lo que necesita la humanidad, necesita Cristo en tu corazón, porque mucha gente sigue dejando a Cristo, lo tiene a Cristo fuera de sus vidas, por eso la vida dice, al que tiene el Hijo, tiene la vida, al que no tiene el Hijo, no tiene la vida, por eso amigos, no te vengo a explicar esta religión, sino salvación, y la salvación está en Cristo, no en María, no en los santos muertos, o que ya vivieron, solamente Cristo, el autor de la salvación, el autor de la vida, de la fe, aleluya. Solo Dios se hace al hombre feliz, solo Dios se hace al hombre feliz, la vida está alta, todo se acaba, solo Dios se hace al hombre feliz, solo Dios se hace al hombre feliz, solo Dios se hace al hombre feliz, la vida está alta, todo se acaba, solo Dios se hace al hombre feliz, ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás, ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás, gloria a Dios y amigo, ojalá que esta palabra no perturbe tu tranquilidad, al contrario, te invite claramente a una tranquilidad, a una paz que tanto buscas, y que no la encuentres amigo, amiga, solamente lo vas a encontrar en Cristo, porque Cristo dijo bien claro, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no doy la paz que al mundo la da, la paz que da al mundo, en esta tierra es pasajera, es frágil, se queda, aleluya, rápido, no perdura para nada amigo, solamente momentáneo, pero la paz que te da Cristo es en el corazón, en el alma, es una paz pladera, una paz eterna, aunque pasen problemas, necesidades, o calamidades, Cristo va a llenar de paz, tu alma, de tranquilidad, y no vas a correr aquí por allá, no te haces esperar, si no vas a esperar, tu corazón está confiado en Dios, aleluya, no te va a sobrevenir miedo, el terror, porque Cristo tomará control de tu vida, aleluya, es lo que la gente necesita, la paz de Cristo, y para que tenga la paz de Cristo, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, tienes que tener a Cristo en tu vida, aleluya, no te digo religión amigo, ni tampoco que cambie religión, porque mucha gente no entiende la palabra de Dios, piensa que aplicar la palabra, estamos pidiendo que cambie religión, no amigo, sino que tengas a Cristo, que lo invites a entrar en tu vida, por eso Cristo te dice, en Apocalipsis 3, 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si el mundo impone mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y él conmigo, la invitación que hace Cristo, y siempre Cristo, a tu iniciativa, la bondad, de acercarse al hombre, pero el hombre lo rechaza, el hombre lo rechaza, el hombre lo rechaza, el hombre lo rechaza, con el nombre de Él, acercarse a Dios, el hombre prefiere vivir en tiniega, en la maldad, en el engaño, de su propio corazón, aleluya, para eso amigo, ven a Cristo, aleluya, te voy a predicar salvación, no religión, aleluya, no a la iglesia donde yo vengo, sino a Cristo, porque déjame recordarte, amigo, que Cristo fue el que estuvo en la cruz, no fue María, no fue los apóstoles, fue Cristo, y en su cuerpo, cargó, llevó los pecados al mundo entero, para que tú y yo, no nos perdamos, no vayamos al castigo eterno, a la condenación eterna, aleluya, por eso amigo, tienes que arrepentirte, tienes que renunciar al pecado, la desobediencia, que está llegando, hasta el día de hoy, la vida dice que hay un camino, que al hombre, le parece derecho, pero su fin, es camino de muerte, la vida dice, en que de mía, engañoso, es el corazón imperverso, más ni de todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios, que es crudínea la mente, que ve el corazón, y conoce la intención, de cada persona en su corazón, aleluya. Yo no te vengo a predicarte a mí, a mi religión, ni tampoco a mí, a mi deseo que yo congrego, donde asisto, aleluya, te voy a predicarte a Cristo, a aquel Cristo crucificado, a aquel Cristo que necesitó dentro de los muertos, aleluya, a aquel Cristo que vive, que ascendió a los cielos, que se sentó a la diestra del Padre, y está intercediendo, abogando por los creyentes aquí en la tierra, por aquel que ha entregado su vida a él, aleluya. Él no aboga por el mundo, por el pecador, más bien para que el pecador se respienta, se salga su mal camino, se vuelva a Dios, y adquierece su camino, torcido, aleluya, porque Él le dice, que los caminos del hombre, son torcidos, más los caminos de Dios, son rectos, son justos, aleluya. Por eso, Dios, tienes que escuchar la palabra de Dios, quizá no la pueda leer la palabra de Dios, para al menos escucharla, amigo, para que puedas creer en la palabra, en lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó, amigo, el tiempo se acaba, el tiempo es corto, amigo, tú no sabes cuándo, ni yo tampoco, cuándo nos te querrán partir de esta tierra, pero Dios quiere que el tiempo que está en la tierra, quiere que tú te prepares tu alma, no tu cuerpo, porque el cuerpo a las finales va a morar, por ahí vas enterrado, en un sepulcro, en una tumba, pero el alma va a ser tu cuerpo, por eso Cristo dijo bien claro, no solo de paz, vivirá el hombre, sino de toda la palabra, que sale de la boca de Dios, así que, amigo, no solamente de materia, tienes cuerpo, alma y espíritu, y por eso, almovido Cristo.